Hola, me llamo Marco Chirino, tengo 31 años y soy actor de teatro y comedia musical. Ya no se dice más discapacitado, es persona con discapacidad, porque ponemos a las personas por delante de la discapacidad. Lo que me gusta de mi trabajo es disfrutar de lo que estoy haciendo y hacer reír a la gente. Es importante trabajar. Yo me hago el perfil de LKDIN para que la gente sepa quién soy yo y para que vea mis habilidades. Si quieres escuchar mi monólogo, entra a LKDIN y contratame. LKDIN